Mis mentas favoritas, soy crítico de restaurantes y como mucho ajo. Libreta, donde anoto esos deliciosos platillos. Mis lentes, para poder ver lo que realmente estoy comiendo. Mi colección de recetas de todo el mundo. El corcho del mejor vino Bordeaux que he probado. Irónicamente, en Bordeaux, de hecho. Mi ukelele. Mis amigos saben de todo esto. La cuchara de caviar que siempre me recuerda mi luna de miel. Y finalmente, mi laptop. Si quisieras saber quién soy en realidad, esto te lo dice todo. Por eso lo protejo. Kaspersky Internet Security. Yo estoy protegido. Paulo, crítico de restaurantes.